1 de diciembre de 2020. Dentro de unas semanas se cumplirán 20 años de mi puesta en libertad. Sucedió justo después de las matanzas en la cárcel. Acababa de ver morir a mis amigas, acababa de escuchar sus gritos en medio del fuego. Mi liberación no significaba el fin de aquella pesadilla, ni la mía ni la compartida con otros prisioneros. Me liberaron el 22 de diciembre del año 2000, tras 28 días de huelga de hambre, que llevé a cabo junto con miles de presas y de presos para oponernos a que nos trasladasen a cárceles nuevas, donde nos someterían a condiciones de detención más controladas e inhumanas y a más tiempo en régimen de aislamiento. La noche del 19 de diciembre nos despertaron las bombas y las armas de fuego. Era la operación Regreso a la Vida, que preveía nuestro traslado forzoso hacia cárceles nuevas. La pesadilla duró un día y dos noches. La prisión en la que me encontraba, contabilizamos 38 muertes y centenares de heridos. A nosotras, las supervivientes, nos trasladaron a una cárcel transitoria antes de la criba. Seguimos adelante con la huelga de hambre. Era nuestra resistencia. En aquella cárcel había una tele en la pared en la que solíamos escuchar las noticias, que no eran más que mentiras crueles. De repente, oí el grito de una amiga. Pinar, hablan de ti en la tele. Te van a liberar. A mí me había parecido escuchar, nos vas a abandonar. Quise decir, no, nos voy a abandonar. Vamos a seguir resistiendo juntas. Pero no dije nada. Me quedé muda. Según la tele, el peritaje oficial había demostrado que todas las acusaciones contra mí eran falsas. Mis abogados habían obtenido mi puesta en libertad. Y había gente congregada frente a la cárcel esperándome. De repente, los guardianes tocaron la puerta de nuestra celda. Pinar Selec, prepárate. Vas a quedar libre. Venga, muévete. Reflexionaba con rapidez. Era consciente de lo que me esperaba fuera de la cárcel. Un público que deseaba escuchar mi voz. Sirviéndome de aquella cobertura mediática, podía atravesar los muros de las mentiras. Pero, ¿cómo? ¿Con qué palabras? Nadie me dijo nada, pero percibía en aquellas miradas una especie de confianza. Mientras abrazaba a mis amigas, entre lágrimas, preparé un hermoso discurso, creativo, sin agresividad, que podía llegar a los corazones. Y así fue, rodeada de niños de la calle, de amigas, de colegas, de militantes, de artistas, de periodistas, de muchos desconocidos y desconocidas, describí la violencia extrema empleando palabras rotundas. Desconozco de dónde provenía aquella fuerza, pero recuerdo que sentí que emanaba de mí un impulso mágico. En aquel contexto de violencia extrema, conseguí que se escuchase una voz antimilitarista. Hasta aquel entonces, nunca se había visto en torno a un juicio político la solidaridad de los niños de la calle, de prostitutas, de transexuales y de otros grupos sociales. Su presencia reforzaba la dimensión emotiva de mi juicio, que estaba ya presente en la figura de mi padre, que llevaba mi defensa, en la de mi hermana, que cambió el rumbo de su vida para convertirse en abogada, y en la de mi madre, que levantaba un muro de seguridad alrededor de su hija. Una popularidad fuerte, una popularidad que me ha permitido cumplir con mi palabra y visibilizar en primer lugar la voz de los presos y las presas, de embarcarme en acciones políticas antimilitaristas, feministas, etc. Comprendimos enseguida que la pesadilla iba a continuar. Nuevas acusaciones sin fundamento. Las audiencias han continuado a un ritmo constante. En el 2006 llega la primera absolución. El fiscal recurre y en 2007 el Tribunal Supremo anula la absolución. Se abre un nuevo juicio. En 2008, segunda absolución. El fiscal vuelve a recurrir. El Tribunal Supremo, una vez más, anula la absolución. Luego vendrán el Tribunal de Casación, la Corte Penal, el Tribunal Supremo. El juicio se convierte en algo cada vez más complejo. Yo resistí para quedarme en Turquía y seguir con mis luchas. No estuve quieta un solo minuto. Escribí, milité contra la guerra, contra el militarismo, contra el sexismo, contra el nacionalismo, contra la heteronormatividad y contra todas las dominaciones, sin jerarquizarlas. No estaba sola. Estaba encantada de formar parte de un movimiento que, a pesar del contexto autoritario, revolucionaba mi país desde abajo. En abril de 2009, como consecuencia de una decisión del Tribunal Supremo, tuve que preparar un pequeño bolso a toda prisa y exiliarme. Primero en Alemania y luego, a partir del 2012, en Francia. El proceso a día de hoy continúa. En el 2014, celebré mi cuarta absolución desde Lyon, pero la fiesta duró pocas horas. El fiscal recurrió de nuevo. A partir de aquel momento, el caso se remitió a los laberintos de la justicia. El 25 de enero de 2017, tras una espera infinita, el fiscal del Tribunal Supremo se pronunció solicitando una condena a perpetuidad. Y seguimos esperando la decisión de la Corte Suprema, que será definitiva. Durante todo este tiempo, mi familia recibe con regularidad advertencias del equivalente al Tribunal de Asuntos Sociales, indicando que en caso de condena del Tribunal Supremo, tendré que abonar una indemnización considerable. En espera del veredicto final, ejercen presión financiera sobre mi familia, que permanece en Turquía y sobre mí. Es difícil explicar hasta qué puntos han enseñado conmigo en relación a este caso, que refleja la continuidad de las violencias estructurales del país, que solo se han tornado visibles en el espacio público europeo hace algunos años. Ignoro la decisión que está por llegar. Pienso únicamente en el día de mi liberación hace 20 años. Observo mi foto delante de la cárcel, tan delgaducha por la huelga de hambre, horrorizada por todo lo que había presenciado, pero fuerte ante todo lo que me esperaba. Era más joven, desde luego. Así como los y las demás resistentes, me acompañaba la pesada carga que portaba sobre mis espaldas. Me imaginaba que aquella pesadilla se fuese a prolongar durante 20 años. No pensaba que fuese a permanecer tan lejos, que emulando a Virginia Woolf, haría del mundo mi país, que multiplicaría mis luchas. Pero sigo siendo fiel a mi promesa y resisto. Pago un precio muy alto por ello. Sufro amenazas, violencia de todo tipo, que me obligan a menudo a solicitar amparo. Hoy no pido nada, a nadie. Solo he querido compartir un recuerdo. Un recuerdo que sigue siendo mi presente. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo